Niña Luna, Niña Luz, Niña Luna Cristalina, Niña Luz, Niña A veces pienso que todo está perdido Necesito ser paño de mí Alguien sopla mi disfraz Alguien pero no se da Y aunque me vea un poco extravagante Mientras acude se muere de hambre Voy camino a un mundo azul Donde no cortan las luces Estamos en acción No te desesperes No existe la razón No te desesperes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No existe la razón, no te desesperes, no Estamos en acción, no te desesperes, no No existe la razón, no No te desesperes, no, no, no No, 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 no